Recibimos una llamada a la institución en la cual mi compañero y yo nos apersonamos ahí al colegio y efectivamente había una carta de despido para nosotros, carta que nos la dirige el señor director. Bueno, para nosotros fue una gran sorpresa, verdad, porque jamás esperamos que eso sucediera, ya que estamos en huelga y esperábamos que se diera por lo menos la etapa donde digan que la huelga es ilegal, para que sucediera algo así, pero se anticiparon, verdad. Estas fueron las declaraciones que dio a TV Sur Pérez Celedón, la profesora de Educación Física, Cindy Barbosa, mientras participaba del movimiento de huelga en octubre del 2018 en el Cantón. En ese momento habló del despido que tuvo en uno de los colegios en los cuales laboraba desde hacía siete años en ese momento. Debido a esa situación, la Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza la apoyó en el tema legal. De acuerdo con el sindicato, la educadora fue despedida del colegio subvencionado injustificadamente y sin llevar el debido proceso ante el Ministerio de Educación Pública, mientras ejercía su derecho constitucional de asistir a la huelga. Me entregan una carta de despido, de la cual, sinceramente, yo no lo esperaba. Y bueno, dichosamente, tuve el apoyo de APSE al 100%. Desde ese momento, la licenciada Iliana Vega empieza a llevar mi caso y me dan todo el acompañamiento necesario, ¿verdad? Y yo decido, bueno, no sé, llevar un proceso ya a nivel judicial por el despido. Fue así como acá, pues asumimos el caso de Cindy, que tenía características especiales porque se trataba de una docente que elabora en un colegio con esas características, ¿verdad? Un colegio subvencionado por el Estado, donde se dan una serie de matices en relación con cuál es el procedimiento para remover a este tipo de trabajadores. La docente afirma que tuvo muchas afectaciones a raíz de esta situación. Ellos me prohibieron la entrada a la institución, como si lo que yo hubiese hecho se tratara de un delito, ¿verdad? Y yo simplemente estaba ejerciendo mi derecho como ciudadana, ¿verdad? Un derecho constitucional, que es el asistir a la huelga. Y bueno, a partir de ese momento, yo no puedo sacar nada de la institución, entonces una compañera tiene que llevarme las pertenencias que yo tenía ahí, ¿verdad? Porque tenía prohibido el ingreso. En la parte psicológica yo me vi muy afectada, incluso tuve que asistir al psicólogo y de todo, porque ya lo que era estar en la huelga, bueno, los que ahí estuvimos, sabemos que fue un proceso sumamente largo, tedioso, cansado, y tras de todo eso enfrentarse a un despido y a todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Fue bastante duro. También en lo que se refiere a la parte económica, hubo afectación. Yo pasé de tener un salario completo de 48 elecciones a quedarme con menos de la mitad de mi salario. La demanda fue presentada y el juzgado de trabajo del primer circuito de San José la aclaró sin lugar, alegando que esos trabajadores no son objeto del debido proceso para efecto de un despido. A raíz de esto, presentaron un recurso de casación a la Sala Segunda en el 2020 y el pasado 28 de abril de 2022. Recibieron la notificación en la cual se declara con lugar y ahora tendrá que ser reinstalada en el colegio, además de que tendrá que recibir los pagos de los salarios que dejó de percibir. Que recibimos la notificación, la sentencia de la Sala Segunda, en la cual se declara con lugar nuestra demanda, se anula el fallo anterior que había emitido la jueza de primera instancia, se anula el despido injusto del que fue objeto la compañera Cindy Barbosa, se ordena su reinstalación en el puesto que ocupaba en el colegio La Asunción de Pérez Celedón como profesora de Educación Física y se ordena el pago de todos los salarios caídos y no percibidos desde el momento en que fue removida de su puesto y hasta su efectiva reinstalación. ACSI indica que de esta manera se está sentando un precedente para que ese tipo de acciones no se repitan.